Un saludo cordial para todos y todas. Mi nombre es Julia Franco y soy estudiante del Colegio Comunitario de Los Ángeles y también trabajo como estudiante en el Departamento de Divulgación y Contratación. Y este día les voy a enseñar cómo aplicar al Colegio Comunitario de Los Ángeles. Y el primer paso, como ustedes pueden ver, es ir al sitio, al sitio web del Colegio Comunitario de Los Ángeles. Como ustedes pueden ver, aquí está la dirección lacdcollege.edu. Una vez estando en la página principal, ustedes van a seleccionar en la parte de, en la esquina derecha, van a seleccionar Apply to LACC. Vamos a seleccionarlo. Ok, luego se les va a abrir otra página que es la página principal de los colegios comunitarios del Distrito Escolar de Los Ángeles. Y vamos a bajar con el indicador. Vamos a ir hasta la parte de abajo en la página y van a poder ver dos opciones, dos etiquetas. Una que es para aplicar a las clases con crédito del Colegio Comunitario de Los Ángeles y la otra para aplicar a las clases sin crédito. En esta ocasión vamos a seleccionar las clases con crédito. Y luego ya llegamos a lo que es la página principal para poder crear nuestro, crear una contraseña y un usuario. Esa es la página de California Community College. Vamos a abrir o crear un CCC. Y el primer paso es seleccionar crear una nueva cuenta. Ok, ahora ustedes tienen la opción de cambiar el idioma. Si ustedes gustan pueden cambiarlo a español. Y vamos a comenzar a crear la cuenta. Seleccionemos comenzar a crear mi cuenta. Ok, ya estamos en las, en las páginas para empezar a trabajar en nuestro, en nuestro usuario y nuestra contraseña. Así que vamos a empezar a, a llenar la información con lo que es nuestra información personal. Y el primer, lo primero es a nuestro nombre. Nuestro segundo nombre. Y por supuesto nuestro apellido. En el caso de que ustedes tengan dos apellidos, lo pueden poner. El sufijo lo voy a dejar, ninguna, ninguna opción. Y si tiene un nombre anterior, usted selecciona sí. Y si no, es un no. Y también un nombre de preferencia. En mi caso no tengo ningún nombre de preferencia. Y nada más. Luego procedo con mi información de, de fecha de nacimiento. Recuerden que tenemos que poner los cuatro dígitos de su fecha de, de su año de nacimiento. Luego continuamos y llegamos a, a la pregunta donde dice número de seguro social. Si ustedes tienen un número de seguro social, responden que sí y escriben el número. Y si no lo tienen, nada más seleccionen no y continuar. Ahora vamos a, a seguir, seguimos con lo que es la información de contacto. Vamos a escribir nuestro correo electrónico personal. Vamos a escribir nuestro correo electrónico personal. Luego nuestro, nuestro número telefónico. La extensión, si no tenemos, la dejamos en blanco y también dejamos en blanco el segundo número de teléfono, si no tenemos un número, un segundo número telefónico. Y ahora nuestra dirección de donde vivimos. La ciudad. Y por supuesto California. Y nuestro código, vamos a escribir nuestro código, vamos a escribir nuestro código postal. Ok, hoy ya estamos listos para crear nuestro nombre de usuario y contraseña. Recuerden que el nombre de usuario tiene que tener mínimo 6 caracteres, entre ellos letras, números y caracteres especiales. Ahora vamos a crear nuestra contraseña. Recuerden que la contraseña también tiene que tener de 7 a 20 caracteres y letras y al menos un número. Ahora vamos a repetir la contraseña nuevamente. Y continuamos con la aplicación. Nos está pidiendo un pin de seguridad. El pin de seguridad son cuatro números. Al parecer se ha encontrado un pequeño error con la contraseña. Vamos a volver a repetir otra vez. Ok, ahora continuamos con nuestro pin de seguridad. Como les estaba comentando, son cuatro números. que tienen que escribirlos. Les recomiendo que siempre tengan una agenda con un lápiz para poder tomar nota de esta información, porque es bien importante que la guarden, porque es una información que van a utilizar. Ahora vamos a trabajar en las preguntas de seguridad. Les recomiendo de que traten de elegir las preguntas más fáciles de recordar. Como por ejemplo, yo voy a poner la primera pregunta. ¿Cuál era el nombre de tu primer mascota? Es algo que todos recordamos porque todos hemos tenido una mascota siempre. La segunda pregunta. ¿Dónde se conocieron tus padres? También es algo que todos lo sabemos. Y la última pregunta. ¿Cuál era el nombre de su primer jefe? Y por supuesto que siempre recordamos a nuestro primer jefe. Bueno, ahora ya estamos listos para continuar. Ya terminamos la información. Y vamos a seleccionar las imágenes que nos pide la aplicación. Y ya estamos listos. Ya tenemos lo que es un número, un nombre de usuario y una contraseña. Así que ya podemos proceder a trabajar en nuestra aplicación. Y nada más seleccionamos continuar. Y ya estamos en la página de California Community College para continuar trabajando. Hoy sí, vamos a empezar a trabajar en lo que es nuestra aplicación. Y nada más decirles que vamos a ir al paso número dos y van a seleccionar Apply Now. Aplicar ahora otra vez. Paso número tres nuevamente, aplicar ahora. Y luego se va a abrir otra página donde ustedes ya van a poder poner su número de usuario, su contraseña que hemos trabajado. Como ustedes pueden ver, ya tenemos un usuario y una contraseña. Entonces estamos listos para comenzar a trabajar en la aplicación del Colegio Comunitario de Los Ángeles. Y vamos a volver a la página principal del Colegio Comunitario. Otra vez vamos a seleccionar Apply to LACC, aplicar a Los Ángeles. Nuevamente, volvemos a la página del Distrito Escolar de Los Ángeles. Y vamos a bajar y vamos a volver a seleccionar otra vez lo que es la opción de aplicar a las clases con crédito. Y como pueden ustedes ver, ya estamos adentro de la página porque ya prácticamente habíamos introducido nuestro usuario y nuestra contraseña. Entonces ustedes van a ver que se les va a abrir esta otra página en su computadora y luego van a seleccionar el paso número dos. Y en el paso número dos van a ir a lo que es el Aplicar Ahora, que es el número tres, Apply Now. Seleccionemos Aplicar Ahora. Volvemos a seleccionar nuevamente. El tiempo de la aplicación es alrededor de 15 minutos, pero puede ser menos dependiendo la información. Y ahora, hoy sí, ya estamos listos para comenzar a trabajar en lo que es la aplicación del Colegio Comunitario de Los Ángeles. Y bueno, seleccionamos a, cambiamos a español si ustedes lo desean. En este caso, yo voy a cambiarlo a español. Y comencemos a trabajar en una nueva solicitud. Seleccionamos la opción. Y luego ya tenemos lo que es la solicitud de ingreso. Y comenzamos con lo que es la información de matriculación. La primera pregunta es, ¿semestre al que está aplicando? En este caso, yo quiero comenzar el otro año. Entonces selecciono lo que es el Winter y el Spring. Si ustedes gustan y quieren comenzar ya a tomar sus clases, también pueden seleccionar el otoño. Aunque las clases ya se terminan en diciembre 20, ¿verdad? ¿Cuál es su objetivo educativo? En este caso, yo voy a seleccionar obtener un título de asociado y luego transferirme a una institución con cuatro años. Si ustedes no quieren transferirse, nada más ponen la opción de obtener un título de asociado de dos años sin transferencia. O una transferencia a una institución de cuatro años sin un título de asociado. Yo voy a seleccionar obtener un título de asociado. La categoría de la especialidad. Yo voy a seleccionar comunicaciones. Estudios de la comunicación para transferirme. Y selecciono continuar. Ahora ya podemos ver de que ya tenemos nuestra dirección. Tenemos que revisar que todo esté bien. Nuestra dirección permanente, nuestro teléfono principal, fecha de nacimiento y ahora ya estamos listos para continuar. Como ya tenemos una dirección, lo único que tenemos que hacer es seleccionar mi dirección postal es la misma que la dirección permanente cuando nosotros abrimos lo que es, creamos nuestro usuario y nuestra contraseña. Luego solamente continuar. Ahora vamos a empezar a trabajar en lo que es nuestra información sobre la educación. Nuestra educación y vamos a empezar diciendo de que somos estudiantes por primera vez en el colegio. No sé si son estudiantes que están regresando también tienen la opción. O también si ya estuvieron anteriormente en otra universidad o en otro colegio. En mi caso voy a poner que soy por primera vez. ¿Cuál es nuestra educación preparatoria o bachillerato? Vamos a seleccionar si ustedes tienen lo que es su bachillerato. Nada más seleccionamos que recibieron un diploma o certificado de una escuela secundaria extranjera. En el caso de las personas que vienen acá a estudiar y que hemos nacido o crecido en otro país, nada más seleccionamos esta es la opción. O en el caso de las personas que han recibido un diploma de lo que es la preparatoria aquí en Estados Unidos, seleccionan también esta opción. Hay una variedad de opciones. En mi caso, como yo recibí un diploma o certificado de graduación de una escuela secundaria extranjera, voy a seleccionarlo. La fecha de finalización de la escuela preparatoria. Bueno, casi siempre terminamos como el mes de diciembre. La escuela preparatoria donde asistió, nuevamente asistió a la preparatoria. Aquí van a poner el país de origen, si su educación la terminaron acá, eligen por supuesto el país de Estados Unidos, pero si ustedes, en este caso, si ustedes estudiaron en otro país, seleccionan el país donde ustedes culminaron lo que es su preparatoria o bachillerato secundaria. El nombre de la escuela. El nombre de la escuela. Y continuamos con nuestra aplicación. Ok, ahora la aplicación, ya llegamos al paso a la página número 3, donde nos están pidiendo información sobre nuestra ciudadanía, nuestro estatus y nuestro estatus de migración. Y en este caso, si usted es ciudadano, seleccione Ciudadanos, si es residente, es residente. Si nada más es este o otros en el caso que tampoco no posea documentos, seleccione otros y nada más selecciones sin documentos. Y luego ya está listo para continuar con su aplicación. En mi caso voy a poner que soy ciudadana estadounidense, pero también tengo la opción de elegir que no tengo documentos. Estados militares de Estados Unidos, en este caso ninguno aplica a mi persona y nada más continúo. Le preguntan si ha vivido en California desde el 2019. Y claro que sí, que he vivido en California desde esa fecha. En las actividades fuera del estado, lo dejo en blanco porque realmente no aplican tampoco para mi persona. Porque estamos viviendo, en realidad los que vivimos en California no aplica, verdad, porque está fuera del estado de California. Categorías de residencia especial. Si tenemos en algún momento de los últimos 24 meses, alguna de las siguientes agencias determinó que no tenía hogar. En este caso, usted seleccione si sí o no. En mi caso, verdad, yo pongo que no. La otra pregunta es si alguna vez ha estado en algún tipo de orden por la... Cuidado de crianza ordenado por la corte. Claro que no. ¿Verdad? Continuar. Y luego las necesidades e intereses. ¿Cuál? Si se siente cómodo leyendo o escribiendo el inglés. Bueno, en mi caso voy a poner que todavía no porque estoy estudiando lo que quiero estudiar el inglés, verdad. La asistencia financiera. Claro que sí estoy interesada en recibir información. Y si está recibiendo también algún tipo de estos programas como el Cold War o algún tipo de asistencia. Ustedes seleccionan sí y si no, pues nada más es un no. Si tiene algún interés atlético. En mi caso definitivamente no estoy interesada. Estoy interesada en algún programa o servicios que el colegio ofrece. Claro, me interesa la orientación académica. También me interesa lo que es las clases en línea, verdad, que ahora más que todo las estamos retomando. Y todo lo relacionado a lo que es. Quiero habilidades. Si gustan, pueden seleccionar otra opción. Habilidades básicas, lectura, escritura. En mi caso no. Estas dos son las únicas opciones que me encuentro interesada y continúo con la aplicación. Ahora ya estoy en la página de solicitud de ingreso. Información demográfica. Me está preguntando sobre mi información, mi género, verdad? Pues selecciono por supuesto. Mujer, verdad? Te hace una pregunta, verdad, relacionada a si se considera usted transgénero. Pues si usted quiere, responde sí, si no, no, si no la deja en blanco o si no, no dice nada. También le hacen preguntas sobre su orientación sexual y ya eso es opcional suyo, que es lo que va a poner, verdad? Seleccionamos heterosexual. Si usted quiere, no responde también. Niveles educativos de sus padres. En mi caso voy a poner que no sé, la verdad, porque. Porque estoy enfocándome más que todo en mi información, aunque lo sé, la verdad, me estoy enfocando en mi información. Si soy hispana. Salvadoreña. Salvadoreña. Y continuar. Estas son preguntas complementarias. Le está preguntando si usted ha tomado lo que es el examen de matemáticas y de inglés en California, en los community, en los colegios comunitarios. Bueno, yo voy a poner que no. Ahora la verdad es de que. Ah, ese es el examen de inglés y de matemáticas. En el caso que ustedes ya lo tomaron, ponen que sí, yo todavía no. Y también le preguntan si han tomado el examen de inglés y de matemáticas en una universidad o un colegio acreditado. También pongo que no. Si ustedes sí lo han tomado, nada más seleccionen la fecha. Me vuelve a preguntar otra vez a mi género, mi idioma, mi primer idioma es el español. El estatus militar. Bueno, la verdad nunca ha estado, nunca ha servido en militar. No, no soy, me preguntan también mi primer estudiante militar. Si tengo algún tipo de dependencia relacionado con lo militar. No, selecciono que no, no soy, no tengo ningún tipo de dependencia. Y finalmente, ya para terminar. Bueno, no para terminar, pero ya vamos bien adelantados. Ustedes tienen la opción de decir si quieren que el colegio comunitario comparta esta información. Si ustedes no le autorizan, seleccionan que no autorizan. Y si ustedes quieren lo pueden dejar en blanco y es una forma de decir de que ellos van a autorizar compartir la información. O también compartir la información con cualquier, con una fundación. O si no, también lo pueden dejar en blanco. Ahora, si tienen su número de teléfono, por favor, vuélvanlo a poner, vuélvanlo a poner que es bien importante. Y en caso de emergencia, si tienen alguna, necesitan poner el contacto, el nombre de una persona en un, puede ser una amistad suya o un familiar. El número de teléfono. El número de teléfono. Su relación, en este caso, es un amigo. Si estoy interesada nuevamente en participar en algún deporte, definitivamente no. Pero si ustedes gustan, pueden poner que sí y seleccionen la opción de cuál deporte les gustaría practicar. En mi caso, no, yo solamente voy a bajar hasta la página, al número, a la página número nueve. Y aquí me están preguntando si yo sé cuál es mi, mi, lo que es el, aquí le llaman GPA, que es como tu cum o como tu nota, tu calificación de tu secundaria o de tu bachillerato. En este caso, este, yo la verdad, me preguntan si está abajo del 2.5, pues le voy a poner en este caso que, que no lo tengo un poco más alto. Eso, más que todo, está enfocado para los estudiantes, ¿verdad? De lo que es la secundaria, de las high school. Para las personas que nos, para las personas que venimos a estudiar acá, pues prácticamente no aplica, pero lo pueden, lo pueden dejar de acuerdo a su información que tengan del colegio, de su educación. Pregunta si hemos estado en algún otro programa de educación, como un tipo de educación especial. En mi caso, pongo que no. Vuelvo otra, me vuelven a preguntar otra vez cuál es mi idioma, primer, primer idioma y otra vez selecciono español, Spanish. Y me preguntan de que si estoy interesada en recibir algún tipo de, o que si estoy recibiendo algún tipo de ayuda sobre estos programas. Y definitivamente no. Si soy también, este, la, como la que representa mi hogar. Eh, pues la verdad, no. Y si tengo algún niño bajo la edad de 14 años, es uno. En el caso, si ustedes lo tienen, por supuesto, proceden que sí. Y ahora ya mi solicitud está completa. Ahora nada más voy a revisar mi solicitud, que todo esté completo. La información de matriculación, la información de la cuenta, mi nombre, mi dirección, que tenga mi fecha de nacimiento, mi educación, mi información de la ciudadanía, de mi estatus, ¿verdad? Entonces ya estamos listos para proceder a enviar la solicitud. Y ahora nada más selecciono enviar mi solicitud. Y por supuesto, antes de enviarla, tenemos que decir que sí, que estamos, este, estamos bajo nuestro consentimiento para poder divulgar la información. Y pongo que sí, es como nuestra firma, ¿verdad? Que sí estamos aceptándolas, todo lo que nos está pidiendo la aplicación. Y vuelvo a marcar otra vez estas dos cajitas. No lo olviden. Y listo. Ya estoy lista para enviar mi solicitud. Hoy sí. Ok. Mi solicitud ha sido enviada. Ustedes tienen que esperar a ver la última etiqueta, o más bien dicho, ver la confirmación de que su solicitud ha sido enviada. Y en este caso, esta es mi confirmación. Si ustedes gustan, le pueden tomar una fotografía. También en caso de que la aplicación, por algún motivo, no haya sido enviada correctamente. Hay un archivo, hay información suya para poder verificar. Así que prácticamente este sería todo el proceso de cómo aplicar al Colegio Comunitario de Los Ángeles. Y muchas gracias. Gracias.